Música El beneficio de alimentación durante muchos años es auspiciado por Junaed. Hacen esta entrega de alimentación habitualmente, o sea, todos los días del año, que consiste en un desayuno, en un almuerzo, se le da una minuta equilibrada con la porción que el alumno necesita. Los alumnos realmente disfrutan este almuerzo porque les agrada mucho, las señoras cocinan muy bien. Es bueno, es bueno porque a veces hay niños que no tienen los recursos como para tomarse un desayuno o las mamás para tenerles almuerzo. Y es bueno eso de que los niños vengan todos los días a almorzar y a tomar su lechecita, eso es bueno para ellos. A ellas les encanta venir al almuerzo, por eso yo siempre los traigo. Ah no, el casino es excelente. Ellas se sienten contentas con las tías que, con las manipuladoras que hacen el desayuno, el almuerzo. No he tenido ningún problema con ellas. Siempre han dicho lo que las tías son buenas, que son cariñosas. Entonces, todas esas cosas, yo estoy contenta. Qué bien porque en la mañana yo vengo a tomar desayuno. Hay unos niños que no les gusta ir a almorzar para sus casas y para que no se vayan para sus casas a almorzar, que almuercen aquí. Porque las comidas son ricas, son buenas, que los almuerzos son buenas.